Aprovechamos este mes de concientización y desde la organización Vida sobre Vida ha surgido una idea muy linda que es un taller que vamos a hacer mañana sábado a la tarde en el Club Deportivo y Cultural Arroyito. Bueno, un poco este año está muy interesante porque aparte de los profesionales de la salud que trabajamos con la ONG, van a participar también con sorpresas y cosas muy lindas los mismos pacientes del Hospital de Día. Entonces, bueno, va a ser una jornada muy emotiva, con testimonio, con mucha información. También estamos muy contentos porque este año tenemos el auspicio de la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba que eso para nosotros es muy importante porque le da otro respaldo al taller, a la jornada. Y este año el mensaje de la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba es hacer hincapié en nuestro control, en que tomemos el control de nuestra salud. Y además de hacer el control médico anual, la mamografía, tener en cuenta mucho la disminución de los factores de riesgo, es decir, los hábitos saludables. Y bueno, lograr esto con el club que nos permita que nos abra sus puertas, nos dé el espacio, se convierte como en un aliado estratégico al momento de fomentar la actividad física como un factor saludable, como un factor modificable en nuestro riesgo hacia el cáncer de mama. Y está comprobado que tener una buena alimentación, tener actividad física, nos baja el riesgo de tener enfermedades, en este caso el cáncer de mama. Así que bueno, creo que va a ser una jornada muy entretenida, muy amena, con mucha información, con muchos consejos, con testimonios, con todo esto que les estaba diciendo. Y bueno, está abierto al público en general, a personas que han tenido transitado o transitan la enfermedad. Es para todos, sí requiere una inscripción porque tenemos un cupo por el espacio, pero bueno, los esperamos mañana a la tarde a las cuatro y media. Y bueno, creemos que va a ser muy provechoso, muy auspicioso para todos. Si bien a veces cuando uno habla del cáncer de mama inmediatamente piensa en la mujer, pero hay que decirlo que también el hombre puede sufrir de esta enfermedad, o sea que también estaría invitado a que participe. Por supuesto que sí, no solo por eso, si bien es un porcentaje muy bajo, un 1% de los cánceres de mama es en el varón, pero sí el cáncer de mama es la causa de muerte y el tumor más frecuente en la mujer. Y todas las mujeres, o en general, todos tenemos familia y hay hombres en esa familia y necesitamos el apoyo, el acompañamiento de padres, de hijos, de parejas. Entonces bueno, que el hombre también esté informado ayuda mucho. De hecho va a haber unos tópicos también ahí de otras cuestiones que vamos a hablar que es necesaria la presencia del hombre.